suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más pregámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente para corneo muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos capricornio vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían una felicidad de una inmensa bendición un regalo viene hacia ti y aquí veo que hay algo como que te va a salir bien en el área de trabajo también te veo llamando mucho la atención y veo que sales como de algún tipo de problema alguno de ustedes tiene un bloqueo con una persona en particular o como que no llegan a un acuerdo puede ser que tengas problemas y dejes una persona detrás aquí veo que hay una verdad que sale a la luz o se te aclaran muchas cosas y te sientes como estancado aburrido o sientes que hay cosas que no se mueven como tú quieres y veo que te vas de dónde estás alguno de ustedes es simplemente que dejan una persona en particular otros de ustedes dejan un trabajo donde no hay progreso veo que por fin va a permitirte un avance cuando esto suceda y veo una comunicación importante que viene hacia ti esto como una propuesta que viene hacia ti y te va a ayudar a descansar o te va a ayudar a sentirte mejor alguno de ustedes tiene un diagnóstico escucho diagnóstico que va a ser como algún tipo de regalo divino de salud aquí está el signo de leo el signo de esos signos veo que algo se termina hay una situación de un engaño que se termina o tú descubres un engaño y se termina una situación o una relación ahí está el signo de escorpio acuario te veo como si te guías de tu intuición vas a tener mucho éxito porque van a guiarte como a un regalo divino y me dicen a prosperidad alguno de ustedes se va de una casa con una hija veo que se termina la espera y llega como la estabilidad que querías sales de una carga un pleito un debate o una situación que ha sido complicada veo que hay una situación donde descubres unos mensajes de alguien en los medios sociales y eso causa problemas también puede ser que alguno de ustedes tengan en el área de trabajo un admirador y esta persona por fin va a hablarte lo cual es bastante diferente del mensaje principal si te llaman de un empleo parece que te conviene bastante para tener una gran estabilidad y te va a gustar lo que haces van a firmar contrato si sales de una relación o estás saliendo de una relación es posible que tú conozcas a alguien o alguien empiece a hablarte en los medios sociales y va a llegar a algo fructífero a algo sólido o un hogar alguno de ustedes tiene un ex como que te va a buscar y no te conviene veo que hay una situación donde esta persona puede ser que te escriba en los medios sociales y no te conviene no te permite avance y hay engaño de nuevo lo cual es muy importante que lo tomes en cuenta y estar sino de tauros aries veo una situación donde vienen decisiones que vas a tomar que van a ayudarte a transformar tu vida también hay una situación donde vas a recibir como una motivación una fuerza o un empuje de parte de alguien hay alguien como que te va a dar un regalo puede ser el regalo de un contrato una recomendación algunos de ustedes les sale de la residencia viene una bendición importante hacia ti de parte de un ancestro un abuelo que falleció veo que hay una situación donde te dicen no te detengas viene conexión espiritual o hay un crecimiento espiritual puede ser que el número siete sea muy importante para ti hay una oración que hiciste que va a ser contestada veo que sales de las energías de un enemigo de una persona con mucha soberbia viene un escucho un diploma parece que alguien se va a graduar y esto te si estás pensando ir a la escuela terminar estudios o estás atiendo tu tesis algo que tiene que ver con aprendizaje parece que vas a tener buena fortuna con eso también veo una persona sacando una licencia para algún tipo de situación que va a ejercer puede ser que tengas una licencia de ministro tengas una licencia de ayuda de conseje de consejería o algo que tiene que ver con niveles profesionales que te van a llevar a altitud energías de salir de situaciones tóxicas y veo que la espera se termina me dicen que tienes tú que soltar aprende a soltar y vas a ver cómo tu vida se empieza a transformar y alguno de ustedes dice que no va a llorar por alguien que te hace sentir prisionero veo que te vas a relajar cuando dejes una situación en particular puede ser también que alguien salga de la cárcel o estás esperando que alguien salga de la cárcel veo que viene como energías de mucho amor propio mucho crecimiento no cara intentaciones de volver hacia atrás hay algo como que tiene que ver con el perdón de alguien esto es una persona que tiene un problema legal como que lo va a resolver aquí veo que hay una situación donde tú vas a empezar a avanzar y hay algo que tiene que ver con magia que tienes como que limpiar tus energías tú sabrás si estás pasando por situaciones como esas donde hay algún tipo de magia que te hace sentir con pensamientos negativos acorralado y sientes que la fortuna no llega hacia ti te están pidiendo que limpies tus energías veo que vas por lo que quieres pero tienes como que tener paz para recibirlo y esto es en el área financiera donde hay como una nueva aventura en la nueva propuesta o una ayuda para tu integrarte para desarrollarte en el área económica veo que te van a dar la mano para avanzar y veo que hay un problema con una situación que vas a resolver algunos de ustedes como que se cansaron de hablar con una persona o se cansaron de un pleito con una persona y tienes un nuevo comienzo que va a ser muy fértil para ti para alguno de ustedes es una persona como mentirosa que tú sales de eso viene mucho amor hacia ti y empáticamente tú lo sientes como que viene algo nuevo o algo mejor para ti estás como en una transición donde estás dejando detrás la oscuridad para la luz lo que me están diciendo desde el principio como que viene una felicidad inmensa con bendición un gran regalo hacia ti saliendo como de algo invasivo de algo incómodo aquí veo capricornio que tú tienes que creer que vas a ser liberado y que vas a ir en el camino correcto te veo también que sales otra vez me presentan tormenta oscuridad o una liberación de parte de una situación o persona en particular y tú vas a encontrar la luz un nuevo inicio una nueva vida es como una decisión que vas a tomar tú veo que vas a conocer algunos se va a conocer una persona que es como una gemela puede ser un poco más joven que tú también puede ser que tenga hijos jóvenes esta persona jovencitos o de una relación previa veo que te van a invitar a una cita también como que hay una situación donde piensas mudarte o hacer un cambio me dicen que va a ser bueno para ti y va a haber crecimiento para ti en el área económica y me dicen que era algo que se veía a venir hace mucho tiempo y que estaba retrasado veo que algunos de ustedes puede ser que en menos de un mes conozcan a alguien que transforme su vida ya sea a nivel espiritual o a nivel de curar tu corazón herido porque va a ser una persona muy diferente a la que has tratado previamente aquí veo que en el área de trabajo hay un estatus que cambia esto puede ser un aumento de sueldo o una una recomendación muy linda que viene hacia los capricornianos y veo que hay algo que se aclara en el área del amor y no vas a permitir que se aprovechen de ti que es el signo de géminis el signo de piscis cáncer hay alguien que engaña miente y tú sales de eso también alguien que te decepcionó puede ser que tú tengas el corazón roto muchas cargas y esto es lo que estás dejando detrás veo que hay una situación donde tú vas a sentirte mejor más integrado sales de quien no quiera comprometerse en el área de dinero vas a pagar una deuda importante y tú vas a sentir que por fin avanzas alguno de ustedes quiere poner su negocio puede ser que te aprueben un préstamo aquí está el signo de cáncer sino de capricornio y virgo veo que la espera se ha terminado algo legal que tenía dos años dando vueltas en círculos por fin recibes una comunicación acerca de ese tema aquí está otra vez el signo de piscis y acuarios tienes miedo de que si le das una oportunidad a alguien siga traicionándote o tienes miedo de que tú sigas en el mismo tema en el que has estado hay una situación donde hay como alguien que miente y miente y miente y da disculpas banales y tú como que te alejas de esa energía ya sea un familiar una amistad o una persona con quien tú tienes una relación íntima aquí veo que algo se aclara grandemente hacia ti alguno de ustedes por fin saben en qué pie están parados en el área laboral y sales como de algo que estabas esperando hace más de un año para que se resuelva y tengas un nuevo comienzo me gusta mucho la energía porque esa energía de progreso de encontrar felicidad luz y bendiciones aquí veo que alguno de ustedes ha tenido muchísimos problemas y por fin vas a encontrar como esa paz emocional tienes un sí en una oración de parte del arcángel miguel y de parte de un abuelo aquí hay una situación donde me dicen que vas por el camino correcto trátate bien no te presiones no te autocritiques y puede ser que tú te sientas como es mi culpa algo o porque siempre me pasa esto o sobrepiensas mucho algo me dicen que tengas flexibilidad que viene algo muy hermoso hacia ti lo que te corresponde veo que hay una persona como testaruda que no quiere cambiar y eso estás dejándolo tú detrás me gusta mucho la energía capricornio porque vas como en el camino de avances de progreso y vas en el camino de salir de tentaciones o situaciones que son totalmente no adecuadas para ti me dicen que hay una situación donde hay alguien que dice algo y como que no cumple nunca como que te decepciona y te decepciona y eso estás dejándolo detrás y hay alguien también como que se deja llevar de las amistades no se entienden o hay una persona que te bloquea los caminos en el área familiar me dicen no te preocupes tú vas a trascender vas a progresar vas a llegar lejos el arcángel dice que te enfoques en tu perseverancia y en tu regalo divino que viene hacia ti capricornio muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte suscríbete y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con luz maría cisnero pregunta no contestada quiere saber si su esposo le engaña parece que sí de energías diamantes y la energía de él no es muy buena una energía de pica flor y te piden cortar de tu vida lo que no te sirve esto es algo como recurrente que ha pasado previamente o que tú has visto previamente esta persona te ha dado muchos motivos para tu pensar esto la respuesta es sí maría elena barrera barrera bernal si se resuelve un problema de una herencia que dejó su madre veo que tristeza y tristeza en esto de sección familiar pero parece que se resuelve o concluye hay alguien que quiere quedarse con algo que te pertenece a ti ten cuidado con esa energía o una persona que miente mucho o quiere tomar todo cuidado con eso puede ser escucho hermano no sé parece un familiar muy cercano maría del carmen garcía si sale para siempre si sale de tu vida para siempre una persona bueno eso depende de ti la decisión que tomes tú eres tú que tienes que alejar te veo mucha decepción y dolor aquí con esta persona y parece que sí que hay algo que está totalmente terminado cuidado con una enfermedad veo esta persona como que están no está bien de salud vamos a ver a alguien más vamos con wendy de la cruz lópez si su esposo vuelve a casa pronto veo que eso se exterminó y va a haber algún tipo de luz que vas a recibir es posible que esta persona mienta en algo veo que no conviene viene algo nuevo hacia ti tú estás pidiendo una colaboración o estás pidiendo que esta persona tenga una reconciliación o algo así una celebración recibimiento pero me dicen que te da muy poco te ofrece muy poco menos de lo que mereces vamos a ver a alguien más eugenia garzón pregunta no fue contestada eugenia rodríguez garzón si el terreno por el cual está luchando veo que va está como en algo que tiene que ver con la ley ahora bien si veo que es hay una mitad que le pertenece a alguien hay algo familiar que hay que dividir o algo que le pertenece a otra persona parece que hay algo que no va a favor tuyo al 100% es posible que tengas que comprometerte a compartir o a dividir o algo así vamos a ver a alguien más Sandra Suárez si va a mejorar su negocio sus ventas veo que vas a recibir una buena noticia parece que sí también te veo como luego haciendo una inversión o tomando un préstamo como para invertir en tu negocio veo que va a empezar a evolucionar vamos con alguien más la energía de los capricornianos está un poco con altos y bajos y me dicen que se va a resolver como la energía Shaleni si va a llegar alguien a su vida veo que que sí que puede ser que conozcas una persona pero llevar las cosas despacio es importante parece en el área laboral o va a estar trabajando o algo así cuando conozca a esta persona Jané Gómez si mejoran los vínculos con su hijo veo que hay una situación donde va a haber éxito pero tu hijo tiene aspiraciones que son un poco difíciles va a haber una recuperación entre ustedes pero va a tomar tiempo me dicen que le tengas paciencia está pasando por una transición Clara Elena Belandis si su persona especial va a confesar sus sentimientos veo resistencia en cuanto a esto también veo como que hay una larga espera hay una situación donde esta persona tiene imposibilidades o hay alguien más en medio o familia veo como que hay algo que no le permite pero si veo cariño ahora bien lo que tú sientes es más fuerte que lo que esta persona siente vamos a ver a alguien más Janel manifestará la casa que realmente quiere te veo como que hay cosas que van a llegar inesperadamente y oportunidades parece que sí te veo yéndote de un sitio te veo como saliendo de contrariedades y alcanzando lo que quieres ahora bien va a tomar como mucha lucha o no va a ser algo que va a llegar de la noche a la mañana Capricornio muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones